Oye, y antes de que, tú lo estabas diciendo hace rato, pero antes de empezar con este pedo de ser cantante, eras DJ, güey. Sí, él era DJ, hasta tocó en Mary y todo. Justo yo te iba a decir, sí, pero dije... Perdí el vuelo esa vez. Perdí el vuelo. Muy mal. Me gustaría preguntarte, o sea, me imagino que estabas muy metido en la onda de... O estabas metido en la onda de EDM y así, en ese tiempo, 2014, 2013. Sí, yo formé parte de una escena de SoundCloud que existió justo como en esas épocas, como 2000 que habrá sido. Sí, de 2014 al 2018. No, a 17. Fue esa rachita de donde salieron muchos exponentes de ahorita, ¿no? De grandes productores. Sí, sí, sí. O sea, J. Rick estaba ahí. Bueno, hay un montón, ¿no? Pero como que me acuerdo ese vibe de sacar una canción y que tus amigos de tu comunidad le dieran repost y así yo hacía remixes de diferentes cosas. Al principio completamente enfocados en EDM y conforme empecé a tocar, empecé a hacer remixes un poquito más enfocados en lo que veía que el antro me pedía. Hice un remix de Calladita con Ping Pong que sonó bastante en los antros en esa época. Y yo ya tocaron. Y uno de High School Musical, llegué a ser de Blitzkrieg Pop. Entonces, no sé, para mí el ser DJ era una especie de laboratorio donde yo veía un poquito cómo la música funcionaba en este contexto de la banda. Yo quiero preguntar algo antes de terminar. Te quiero preguntar tu top 3 de EDM de la historia, güey. Así de, de así, no sé, Avicii, güey. ¿De canciones o de artistas? Artistas. Artistas. Ok, número uno, Avicii, definitivamente. ¿Te tocó verlo? No, no tengo gusto. Y soy un fan muy grande, la verdad, de Avicii. Segundo lugar, Skrillex. Creo que hasta la fecha, ¿no? O sea, sin Skrillex el mundo sería... Sin Skrillex y Avicii la música como la conocemos sería muy diferente. No sería lo mismo, güey. Y tercer lugar, voy a poner uno más clavado, que tampoco está en Underground, ¿no? Steve Angelo de Swedish House Mafia. Ah, sí, sí. Él como el género que promovió, que es el Progressive House, fue muy, muy único en su época y creó esta visión artística que yo decía, yo quiero tener una disquera. Y fue como que la inspiración más grande. ¿Te escuchabas electrónica? Sí, más o menos, pero yo no era ese vibe. Yo siempre fui vibe, reggaetón. Pero sí, sí escuchaba. ¿Top 3 reggaetoneros? Top 3 reggaetoneros de la historia. ¿De la historia? No, de los que más te gusten. Sí, sí, sí. Solo estamos que Plan B no está ahí. Sorry. Ok, Héctor el Fader. Ok, ¿te fuiste atrás? Ok. Fade. Traté de englobar lo más posible en mi vida. ¿Te fuiste antes Fade que Bad Bunny? Yo pensé que ibas a decir Bad Bunny. Pues es que Bad Bunny es de siempre, ¿no? Es como ya... O sea, sí, ya no tiene nada por mi top. O sea, sí, sí, sí. Pero ajá, diría que mi top personal sería... Sí. ¿Y de DJs? Para preguntarte ahorita el de reggaetón. De DJs, pues igual. Siento que entraría... Sí, mi top 1 tal vez sería Skrillex. A Vichy yo tendría que decir David Guetta porque sí, yo sí era súper, súper... No consumía electrónica, la verdad. Entonces, como que lo que consumía era súper, ¿sabes? Súper main, pero sí, sí me gustaba. Creo que Calvin Harris es el DJ que tiene más reproducciones, es el más mainstream, ¿no? Que existe en el planeta, según yo. Sí, creo que sí. ¿No es David Guetta? No, yo creo que es Calvin Harris. Coméntenos en los comentarios. Coméntenos en los comentarios. Sí. Muy bien. Oye, pero tú, mi Lion, reggaetoneros. Tu top 3. Reggaetoneros. Número 1, Tego Calderón. Ok. Número 2, Joel y Randy, si se puede poner. Sí, sí, cuenta. En el mismo lugar. Y número 3, Daddy Yankee, yo creo. Claro, D-Y, D-Y. Muy clave.